Eh, recibir regalo misterioso Recibir Mediante código o contraseña Y hay que poner galar Claro, no sé si va con minúsculas ¡Sí! ¡Chapa plateada! ¡Vamos! ¡Chapita, chapita rica! ¡Ahí estamos! Bien, bien Hubiese sido mejor una dorada, pero vaya, una plateada Yo me conformo, ¿eh? Vale, Eric, pues ya puedes invitar cuando quieras, tío ¿Ves al pueblo? ¿Ves a la estación del pueblo para que tenga un slowpoke? Vale, ¿en qué pueblo? ¿En el primero de todos? ¿En el primero de todos? ¿En pueblo par? Bueno, voy a ir a la estación, por cierto Vamos a entrar a la estación La estación estaba aquí abajo Y a la izquierda, ¿no? Efectivamente, vamos a ver si está aquí el slowpoke Vamos a ver si está aquí el slowpoke ¡Tan, tan! Y efectivamente Tenemos a mi rival El tren en dirección a la isla De la armadura Ha efectuado su entrada en la estación Rogamos a los pasajeros Que dispongan de un pase armadura Que suban a bordo Pero no se puede ir todavía, ¿no? O sea, esto en teoría es el mes de junio Vamos a ver El pase armadura, por favor Ah, sí, claro Aquí mismito lo tengo Muchas gracias Y el slowpoke ¡Ahí está! ¡Qué bonito! Es una tontería Pero mola muchísimo A ver, si el color amarillo ¿Sabéis que es mi favorito? ¡Uy! Un slowpoke Ya estamos otra vez Estos siempre terminan llegando hasta aquí Desde la isla armadura Ahí está ¡Qué chulada! ¿Y el slowpoke? ¿Le puedo dar al slowpoke o cómo va? Slow Oye, tú eres un entrenador Pokémon, ¿verdad? Como a ese slowpoke le dé por ponerse delante de las puertas Tendremos un problemón ¡Uf! No te haces ni idea de lo que pesan ¿Te importaría atraparlo para quitarlo de en medio? ¿Quieres enfrentarte a slowpoke para intentar capturarlo? Pues sí, claro que sí ¡Vamos a ello! Slowpoke galar Slowpoke galar para nosotros Me haré bien, bro David Muchas gracias, señor Monty Cuando quieras Eres totalmente bienvenido Y tranquilos que los que no seáis patrocinadores También tendréis cositas chulas No os preocupéis, ¿vale? El shiny está de amarillo Lo sé, lo he visto en Twitter Por eso ya me imaginaba que se podría conseguir Vale, eh... Quiero quedarle a Pokeballs Y le quiero tirar una... Velozball Velozball Yo creo que se atrapará Es nivel 12 Vale, Juanjo Ahora te busco Si no, los moderadores Que te agreguen Están para algo Mira, Juanjo García Te acabo de ver Madre mía, al final Los moderadores No sé qué estáis haciendo, eh Pero estoy yo añadiendo a todo el mundo Eso no puede ser Vale, sigamos, sigamos Slowpoke Galar Que se viene con nosotros Qué chulada Qué chulada, qué chulada Slowpoke se ha unido al equipo Ahí está Lo cogemos Y a ver Qué más ocurre Muchas gracias No sé cómo habría solucionado Este entuerto sin tu ayuda Ha estado súper genial De verdad La forma en la que has atrapado A ese Slowpoke Lo más guay que he visto En mucho tiempo Os molesta que hable así Me parecía gracioso Disculpa la espera He comprobado el pase Y todo está en orden Puedes subir al tren Que va en dirección A la Isla Armadura No olvides que debes hacer Transbordo En medio A medio camino Vale Vale A Draco le pongo como patro Ya comentó en Discord Sí, Antón Ponlo como patro Después lo pongo yo como moderador Bueno, pues yo Ahora me voy a la Isla de la Armadura A entrenar Y a intentar capturar Algún Pokémon poco común A ver qué tal Espero que nos volvamos a ver Hasta otra Hasta otra Bueno, bueno, bueno Ya tenemos aquí Una leve, leve introducción De lo que va a ser El pase Armadura Qué ganas Qué ganas, chicos Fijaros las raids Ya tenemos por aquí Cualosal Este Uh, a ver si entramos en esta No creo, ¿no? Esta ya estará Uno será con Raid Con el pase De armadura Y el otro será con el pase Celestial Que creo que se llamaba Vale, o de hielo Y está muy guay Está muy guay Como os digo Quería subir un vídeo ¿Vale? Reaccionando a toda esta información Que me parece brutal Pero me ha dado copyright Y no le he podido subir Y ahí está Flygon Shiny Flygon Shiny De raid Que esperemos que se atrape Y no me trole Como siempre Vale, vamos a ver si lo pillamos ¿Eh? A copiebol Pues se vino el Flygon Flygon con nosotros Ahí estamos Flygon Shiny Que se viene Caramelos que nos da Y además con pulso dragón Danza dragón Y enfado O sea Está genial Ya tenemos Un bonito Flygon Shiny Para nuestra Pokédex Shiny Y ya tenemos uno Para nuestra Pokédex Shiny Flygon si uno a tu equipo Qué chulada Qué chulada Vale, voy a guardarlo En la caja de Shinies Vale, ya está Ya te he enviado el bueno No me digas nada más No te preocupes Starex, tío Todo el mundo A todo nos pasa No te rayes Yo no puedo jugar Pokémon Espada Escudo Entonces solo lo veo En tus directos Ya que me divierten Y me encanta Fíjate es por lo que lograste En el canal Y por la familia Muchísimas gracias David Gameplays, tío Se agradece Muchísimo Qué guapo Qué guapo Qué es Es precioso Este Pokémon en Shiny Es brutalmente precioso Este Pokémon en Shiny O sea Es precioso Este Pokémon en Shiny Chicos Están tan bonito Me encanta Me encanta Que no se escape Segudra No, no Que no se escape Por favor Que no se nos escape Por favor Dracoflechas Que no se escape Gudra Por favor Debiste poner un Pokémon De hielo David Ya, pero no tengo ninguno A nivel 100 O uno de hada Uno de hada Uno de hielo Hubiese ido bien Pero no tengo ninguno A nivel 100 Que tengo al 100 Es uno de lucha Así que Uno de lucha Dragón Vale, chicos Momento de la verdad Se atrapará O se escapará Se atrapará O se escapará Vamos allá Sudadera, por favor Me estás dando suerte No me falles No me falles Por favor Vamos Vamos Chicos Un plazo de like Por estos Shinies Venga, va Una Dos Tres Vamos 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 ahí Gudra Shiny Que se viene Uff Gudra Shiny Que se viene Con nosotros Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que es También con Emetes Dragon Hueso raro Y caramelos XL Que bonito Por favor Está espectacular Chicos Está espectacular Se une a tu equipo Claro que se une a mi equipo Gudra Sin problemas Ah, es la segunda No es el Drippy Es Drag Loak Es la segunda evolución En su Shiny Pues lo siento Skillet No vas a tener Tu revancha Con Drippy Vas a tener que Seguirlo buscando Si lo quieres Vas a tener que Seguir buscándolo Este creo que es el que Menos me gusta O sea Visualmente es el que Menos se le nota El El Shiny No Es como No se No se nota demasiado Estaba muteado Y ahora Ahora no estoy mute Vale, ya está Ya está Ya está, ya está Perdón Estaba muteado Estaba muteado Merci chicos Estaba un poquito Bastante mute Bueno Vamos a ver si se viene Que es lo más difícil Vamos a ver si se atrapa Dos Una más Tres Vamos 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 ahí Se vino Se vino Claro que sí Ese Drag Loak Vamos allá Que bonito que es En Shiny Aunque me gusta más La primera y la tercera En Shiny Me gusta más La primera y la tercera Ahora debería escucharse Vale, vale Perfecto Perfecto Vamos a ver que tan bueno es Porque tiene muy buena pinta Tiene buena pinta Con Raid amarilla Ya sabéis que sale más buenos Vamos a ver el Shiny de este Que es precioso Buah Es estilo Gudra Es estilo Gudra total Pero más blanco Es muy raro este Pokémon Es muy bonito Es súper bonito Vale, chicos Vamos a ver si se viene Vamos a ver Si se viene Uff Creo que no me deja ver los mensajes Ah, no Eso lo tengo que mirar, eh A veces en el Discord Tengo que ir cambiando cosas, ¿vale? Pero eso lo hablamos luego por el Discord Todo lo que veáis que hay que mejorar Lo ponéis en el Discord, chicos Dos Tres ¿Te vienes? Vamos Otro que se viene Hoy no se escapa ninguno, eh Hoy no se escapa ninguno, eh Genial Hoy no se escapa Qué chulo que es el Drampa, eh Bienvenida Roxana Arancibia Muchísimas gracias Por patrocinar Bienvenido al Team Petit Muchísimas Muchísimas gracias Hoy estamos atrapándolo todo Sí, sí, sí Estoy flipando, eh Normalmente se me escapan Pero hoy Hoy se están viniendo, eh Hoy se están viniendo, eh Se une a nuestro equipo ¿Qué es? Pues también contestaría en inglés El problema es que no sé inglés Sligo No es Gumi Es Sligo Es la segunda evolución Es que creo que no salen primeras evoluciones en los nidos Al menos, ¿no? De Pokémon de tres evoluciones Está muy guapo También es doradito, eh Está muy chulo Y a ser de nivel 3 Yo creo que este no se escapará No quiero llamar al mal tiempo Porque Draco Tiene un montón de Shinies Draco ¿Cuántos Shinies tienes? Tienes más que yo, tío ¿Cómo puedes tener más que yo? Si a mí cada día me regalan un montón Y saca un montón Por favor Vale, pues ya hemos ganado Qué rápido, ¿no? Vamos a ver si se viene Con nuestra amiga La Copioball Y otro Shiny más Diferente Que sacamos ¿Cuál es el Pokémon Que más odias? Ahora mismo no sabría decirte Un Pokémon que odie A ver Un Pokémon Que cueste mucho De atrapar en Pokémon GO Y que solo sea Por cien de polvo estelar Podría ser un Pokémon que odie En plan No lo sé No se me ocurre ahora uno Pero los hay Los hay y más de uno Bueno, sí Casfor, por ejemplo Es un Pokémon que no me gusta nada Minimum y Plasel Tampoco Qué guapo, ¿eh? Otro Shiny más, ¿eh? Qué bonito, tío Qué bonito David, mira el Pokémon Direct Ya lo he visto What? Qué bonito Qué bonito Me encanta este Pokémon Porque tiene un montón de formas Qué bonito, tío Me encanta este Pokémon Este Pokémon Podemos hacer una caja Solo de este Pokémon Súper loco, tío ¿What? ¿En serio? Al cremí, ¿eh? Es precioso ¿En serio este Shiny? Es Shiny, tío Qué pasada Cuatro lluvias Claro, pero lo del Gigamax Hasta que no entro No se ve, ¿verdad? Me da rabia que tenga que entrar Para ver si un Pokémon es Gigamax Debe O sea, aquí Debería salir ya ¿Sabéis? Muchísimas gracias, chamo Uy, le he dado a intercambiar ¿Vas a dar algún Shiny de las raids? No, porque no tengo ninguno Muy repetido Joaquín, muchísimas gracias Creo que solo tengo Uno o dos Repes No, repetir Oh, no te creo No te creo No te creo ¿Un Toxapec Shiny? ¿En serio me va a dar un Toxapec Shiny? Muchísimas gracias, Joaquín Este no lo tengo Qué guapo Qué guapo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Joaquín ¿Cuál es el próximo Shiny por el cual irás? Por el inicial Oh, chamo Chamo no desperdicia cualquier oportunidad ¿Eh? ¿What? Está todo guapo Está guapísimo Es verdad Tira el Flapel Que lo había comentado al principio del directo Chamo, por cierto Que también lleva aquí Como muchos de vosotros Desde el principio Ayudándonos A las raids Y regalando Shinies Qué guapo Así Da gusto Terminar el directo ¿Eh? Con el Flapel